Hola amigos de Comunidad Biker. Estamos por el corredor verde de la fuente de la Vizcaina, Molina de Seguro. Y vamos a ir con nuestra comunidad de Franchito, Laura, José Álvaro, Patricia y Manolo. Hola amigos de Comunidad Biker. Hola amigos de Comunidad Biker. Hola amigos de Comunidad Biker se me ha caído la pinta, creo que se me ha caído el tornillo. Hola amigos de Comunidad Biker. Hola amigos de Comunidad Biker. Hola amigos de Comunidad Biker. Ya ha quedado grabado. ¿Está grabado? No pasa nada, Laura y yo nos quitamos la braga y ya está. Correcto. Y sube la audiencia. La que lleva braga, claro. Bueno, vamos a estar poniendo esto. Hola, hola. Porque va, va a la zagala conmigo, si no no estás casando a ti, o sea, hola. Música. Parece a mí que se va a quedar así. Ahí, ahí está todo. Yo me caeré como... Bueno, la cosa se está poniendo caliente. Bueno, aquí las mujeres hablan hablando de bragas. Nosotros hablamos de calzoncillas, cada uno. Nosotros hablamos de calzoncillas, cada uno. Música. 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 No llevas Pectorias, eh. Música. 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 Aquí hay material. Quarto de bragas. Aquí hay material. Está en las bragas brasileñas, las de abuelas. Ya tenemos un vídeo de bragas. Es tipo de bragas, yo no lo sabia. Aquí tenemos a nuestro comunitario Manolo Estoy mandándote un saludo en el vídeo a ti mismo Aquí tenemos a nuestro comunitario Manolo Con la equipación, la comunidad biker Llevo un tiempo sin salir A ver si lo reenganchamos otra vez Y aquí detrás va Patricia Está murmurando, pero no lo veo No lo veo No, yo creo que ruta, eh Y detrás va Laura Ruta sea Álvaro Vamos a parar aquí ya, que esto es peligroso Voy a ver ahí